Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo unos minutos, y créanme que es bastante agradable venir a un lugar así como este. Nos encontramos 11 elementos de la Policía Fuerza Ciudadana en el trip de Tuxtla Gutiérrez, conviviendo con diferentes niños y personal, interactuando a través de las porras, de conociendo y enseñándoles cómo funciona la patrulla, para qué sirve, en qué ocasiones, nuestra vestimenta, cuáles son las actividades que realizamos, convivencia a través de equinoterapia y del Teatro Guiñol. Hola, mi niño, buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! No se escucha, ¿cómo están, mi niño? ¡Bien! Y queda muy claro que las atenciones que han tenido la Secretaría para participar del Podobo, y se involucran en todas esas actividades. La verdad es que estamos muy contentos, muy complacidos. El año pasado estuvieron aquí, pues este año repetimos, pues gracias a la preferencia también de los niños. ¡Una bola para ellos! ¡Bona! ¡Qué bonito les salió! ¡Qué bonito les salió! ¡Qué bonito les salió! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Besos para ellos! ¡Muy bien!